Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, el caso del niño Lorenzo se pone cada día más y más interesante. Señores, hay pánico, hay pánico en muchísima gente que están siendo interrogados. Hoy, hoy en fiscalía, estuvo un familiar de doña Ivette, la mamá de Ana Cacho. Y señoras y señores, le han preguntado esto, un montón de cosas. Miren señores, esto es sencillo. La fiscal Wanda Casiano está, no es que esté perdida ni nada, no. La fiscal Wanda Casiano está corroborando este caso, como yo he dicho muchas veces, le va la vida a mucha gente. De ambos bandos. Pero hoy Héctor se entrevistó a esta persona y le hicieron muchísimas, muchísimas preguntas. Señoras y señores, le hicieron preguntas de qué pasó en esa casa, si esa persona estuvo. Aparente y alegadamente, Héctor, hay un problema entre doña Ivette y este hermano, aparente y alegadamente por una herencia. Sí, por una herencia. Y entonces, pues, parece que el hombre, no sabemos, desconocemos si estaba allí por la madrugada, si fue. La información que tengo es que no estaba allí. Ok, ok. Que en todo caso llegaría allí como a las nueve o a las diez, después que se enteró. Porque la relación. Sí. Aparente y alegadamente entre esta persona y doña Ivette, la mamá de Ana Cacho, no es de las mejores. O sea, fría, medio fría. Eso, eso es así. Pero señoras y señores, señores, aparente y alegadamente, hay un ángulo, antes de yo presentar, señores, mire, mire lo que tengo aquí, mire lo que tengo, mire lo que tengo aquí, muchas cosas que ya mismito vengo a enseñarlas. Ok. Hay un ángulo, Héctor, que esto yo ni me di cuenta, la gente también es que se da cuenta. Señoras y señores, pregunto yo, doña Ivette, la mamá de Ana Cacho, estaría dispuesta a que si a Ana Cacho le retiran la situación esa de sospechosa, se pudiera ser testigo del pueblo. ¿Qué tú crees, Héctor? Bueno, yo... O sea, pero mi pregunta, mi pregunta, mi pregunta sería, mi pregunta sería esa. O sea, ¿qué tú crees? ¿Tú crees que se pudiera ser testigo del pueblo o no? No, yo creo que no, Comay. ¿Tú crees que no? Creo que no. Pues señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, hay una gran posibilidad de esto, uno nunca sabe. ¿Ah, sí? Señores, mire lo que dijo doña Ivette antes de yo ir a lo de la muerte de Lorenzo. Miren lo que dice doña Ivette si cogen y sacan de todo esto a su hija. Miren eso, miren la entrelínea. Adelante. A ver. La abuela de Lorenzo y sus hermanitas aseguró que su hija acudió a fiscalía como testigo, pero que con la etiqueta de sospechosa sobre ella no declarará. Mi hija dice, quítame la etiqueta y yo voy y te digo todo lo que quieres. Mi hija dice, quítenme la etiqueta y yo voy y digo todo lo que ellos quieren. Señores, sencillo, a buen entendedor, con buenas palabras, basta. Héctor, ¿qué es la etiqueta? La etiqueta es el que le dijeron que era sospechosa. Exactamente. O sea, el target, el letrerro de sospechosa. Y si entonces un fiscal te dice a ti, mira, yo te digo que tú eres sospechoso, pero ok, no vas a ser ya sospechoso. ¿Qué indica eso? Bueno, eso lo que indica es que usted tiene, le están dando una especie de inmunidad. Inmunidad. Para que usted pueda hablar. Para que usted pueda hablar. Inmunidad. Y se lance, y se lance por la Valdoriotti sin ruedas. Nada más con el testigo, señoras y señores. Pero fiscalía no va a hacer eso, ni que lo piensen. Por eso es que eso son entrevistas bien acomodaticias. Señoras y señores, a lo que iba. Miren esto que está aquí. Vamos a ver. Miren esto que está aquí. Esto es lo que llamamos un portfolio, un cartapacio, etcétera, etcétera. Señoras y señores, la producción de súper exclusivo. Por eso yo le digo que aquí nosotros investigamos. Aquí nosotros no inventamos. La producción de súper exclusivo hemos guardado todo, 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 todo. Esto es un archivo. Además de eso que está ahí, que lo vamos a enseñar ahora, por encimita nada más. Sí. Tenemos, mire, mire los azules que están al frente, los azules que están al frente, señores. Aquí abajo. Míren, mire, mire los, mire los ahí. También documentación. Mire cómo está el material aquí. Señores, documentación. ¿Qué, qué es? Nosotros sabemos, ok. Pueblo de Puerto Rico. Esto lo empieza a abrir ahí. Señores, mire, esto, esto nada más, esto nada más es del mes de marzo. Del mes de marzo, mire, mire, mire esto aquí. Todo, todo, todo. Ruedalo un poquito para acá, esto, hacia donde ti. Ahí. Miren eso, señores. Entra, todavía no lo, para que la gente, enséñame diferentes títulos. Enséñame diferentes títulos. Éntrale ahí. Cógelo ahí. Éntrale. Agárralo ahí que se puede. Señores, mire todo lo que tenemos desde el primero, desde el marzo. Esto empezó como el, la muerte de Lorenzo fue el 9 de marzo. El 9 de marzo, sí. Ok. Y entonces, este, el, el después, inmediatamente fue, este, el, sigue pasando Héctor. Fue el 13 de marzo que empezaron más o menos toda la documentación. Aquí está todo. Mire, mire el de la izquierda, mire ese ahí, quién mató a Lorenzo. Todo. Tenemos todo, todo, todo. Y mire, bastante gordito. Y tenemos hasta las, mira, hasta las esquelas. Dale para atrás Héctor. Mira, hasta las esquelas tenemos. Hasta las esquelas están acá. Todo, 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 señoras y señores. Para que ustedes vean que nosotros estamos, pero bien, bien, este, apeltrechao.